la base doble línea amarilla casi me mata tú estás loca esto no se hace loco después están y que no pero motorizado tan loco mira esa vaina y eres mujer que te pasa loco casi me mata mirando yo estoy en mi vida doble línea amarilla porque tú haces eso loco yo también tengo familia en mi casa tengo hijos tengo esposa que te pasa eso no se hace lo que aprende a manejar vale para atrás que te pasa es responsable la verga loco la madre pinga si me matas y hueco también esa locura loco yo tengo que matas la pinga porque tiene acá yo ¡Gracias!